Desde tiempos inmemoriales, todas las culturas, a través de sus respectivas tradiciones religiosas, han intentado explicar el origen del universo. Valiéndose de relatos míticos, han propuesto, por lo general, un inicio a partir de la nada. Nuestra cosmología moderna comienza en el siglo XX a raíz de las publicaciones que hace Einstein sobre su teoría de la relatividad en 1915. En 1924, el astrónomo Edwin Hubble hizo un hallazgo importante. Mediante observaciones telescópicas, descubrió la existencia de otras galaxias lejanas a la nuestra. Las ecuaciones de Einstein, que sugerían un universo capaz de contraerse, y la distancia entre las nuevas galaxias observadas por Hubble, llevaron al sacerdote jesuita George Lemaitre a afirmar que nuestro universo se expande. Lemaitre, que era físico y astrónomo, propuso en 1931 que el universo habría surgido a partir de la explosión de un primer átomo, dando origen así al espacio y al tiempo tal como los conocemos. Einstein se refirió a la idea de Lemaitre como la explicación de la creación más bella y satisfactoria que jamás he escuchado. Hoy sabemos que este Big Bang, o gran explosión, habría ocurrido hace unos 13.800 millones de años. Este universo primitivo estaba compuesto, como aún hoy lo sigue estando, mayormente de hidrógeno, 75%, y helio, 25%. A causa de la gravitación, residuos de materia comenzaron a aglutinarse produciendo un intenso calor. Aproximadamente 200 millones de años después, se formaron las primeras estrellas, cuya masa y superficie eran cientos de veces mayores que la de nuestro Sol. Sin embargo, la vida de esta primera generación de estrellas fue corta. A su explosión, es a lo que llamamos una supernova. La próxima vez que contemplemos el cielo nocturno, deberíamos considerar que la brillante luz de algunas estrellas es el testimonio de su muerte ocurrida tal vez hace millones de años. El estallido que provocó el colapso de estas antiguas estrellas dio lugar al surgimiento de una nueva generación de ellas, así como a la aparición de nuevos elementos químicos como el carbono, que a su vez ayudó a formar el oxígeno que respiramos, el calcio que llevamos en nuestros huesos y el hierro de nuestra sangre. Finalmente surgieron los aminoácidos, ingredientes básicos de la vida. La conocida frase, somos polvo de estrellas, parece sumamente atinada. Entre la nueva generación estelar se encuentra el Sol, cuya enorme fuerza gravitatoria atrajo el material que orbitaba a su alrededor. Estos materiales fueron comprimidos en forma de esferas rocosas, apareciendo así los planetas. Entre ellos la Tierra, con su satélite la Luna, quinto en tamaño y tercero respecto a la distancia al Sol. Todo el sistema solar, de Mercurio a Neptuno, ya se había formado hace unos 4.500 millones de años. Las combinaciones químicas y las temperaturas adecuadas que se dieron en nuestro planeta posibilitaron la presencia de agua, condición más que propicia para ciertas formas de vida. Las primeras protocélulas, de hecho, provinieron del océano hace unos 4.000 millones de años. De ellas evolucionaron los microbios, bacterias y otros organismos pluricelulares de mayor complejidad, capaces de autorreplicarse, es decir, pasar su información genética a su descendencia. Fueron estas formas de vida las que gobernaron la Tierra por un buen tiempo, lo que las convierte en nuestros antepasados más lejanos. Hace unos 2.500 millones de años, el aire se llena de oxígeno, permitiendo la aparición de algas capaces de fotosintetizar y así proveer de alimento a otros organismos. Las plantas crecieron también fuera de los mares y los animales fueron adaptando sus cuerpos hasta lograr salir de la superficie. Los primeros animales terrestres aparecieron hace 500 millones de años y eran muy similares a los gusanos. La altura que alcanzaron ciertos árboles propició la aparición de insectos voladores y trepadores. Entonces la Tierra estaba formada por un solo supercontinente llamado Pangea. Para entonces ya vivían animales con cerebro, columna vertebral y dientes, pero estos seguían habitando el océano. Un paso evolutivo de gran importancia tuvo lugar hace unos 200 millones de años cuando las aletas de algunos peces se convirtieron en patas. Base para los futuros brazos y alas que poseen los actuales vertebrados y mamíferos. De estos primitivos anfibios, que fueron los primeros en desarrollar pulmones, descendieron los dinosaurios, gigantes reptiles que gobernaron por mar, cielo y tierra hasta que el impacto de un asteroide hace 65 millones de años pusiera fin a su reinado. Con ello inicia la era cenozoica, que significa animales nuevos, caracterizada por la hegemonía que tendrán los mamíferos a raíz de la extinción jurásica.